La nueva telenovela de Carlos Moreno en Chiapas, vamos a ver la nota por favor. El elenco de la nueva telenovela Quiero Amarte inició sus grabaciones en el estado de Chiapas. Los protagonistas llevaron a cabo el claquetazo oficial, acompañados por el gobernador Manuel Velasco y el productor Carlos Moreno. O sea, vamos a Comitán, me encantaría ir a Palenque, pero no creo que nos sea tiempo, a lo mejor nos escapamos tantito. Así es, esa es la mezcla ideal, el lugar, el paisaje, la gente y además una buena historia y una historia de amor. El gobernador Manuel Velasco revela algunos factores importantes de esta telenovela. Muy contentos de que a través de esta novela se puedan ver las bellezas que tiene nuestro estado, que son bellezas de México. Y sobre todo que es una novela que va a enfocarse a la ruta del café. Yo soy un convencido de que Chiapas tiene el mejor café del mundo. La riqueza natural que ofrece Chiapas es un factor importante para que esta producción, que se estrena el 21 de octubre, llegara a la entidad. No, mira, la belleza del estado es increíble, tiene unos lugares increíbles, pero lo que más me gusta es la gente del lugar. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con imágenes de Víctor Pineda e información de Juan Ríos de la Fuente, Televisa Espectáculos, Moisés Cazá. Bueno, pues se ve que va a estar increíble, la verdad, no se puede perder esta gran historia a partir del 21 de octubre a las 7 de la noche por el canal de las estrellas. Un gran elenco, ya lo vieron, es de Martita Carrillo y de Cristina, ¿verdad? Y de García. Pero aparte, este, Carlitos, en Chiapas, que es precioso, imagínense las locaciones. Ahí, mira, ahí muy guapa. Oye, y el número uno.